Hola, buen día para todos. Hoy vamos a hacer pejerrey a la colbert con panaché de verduras. Es lo que nos trae la receta del día de la fecha. Así que vamos a trabajar con un pejerrey. Acá tenemos el mise en place hecho. Ahora les digo lo del pejerrey. Tenemos pejerrey ya limpio y descamado. Tenemos pan rallado y harina, que va a ser el primer componente. Aceite, sal, pimienta y para el panaché tengo chaucha, tengo papa, tengo zucchini, tengo zanahoria y morrón. Con esto vamos a armar el panaché de verduras. Y tenemos una inglesa hecha con sal, pimienta y perejil. Y para armar la colbert, una manteca de maitrotel o manteca colbert, tenemos acá ya pomada con sal, pimienta, rayadula del limón y perejil picado. Esto lo vamos a envolver luego, así miren, lo vamos a envolver, yo lo voy a envolver ahora porque tiene que estar en la heladera aproximadamente, yo tengo otro ya preparado en la heladera, una, tres o cuatro horas. Así lo envolvemos, armamos un cilindro, lo acomodamos, ven, ahí está. Y esto lo vamos a llevar a la heladera, inmediatamente. Bien, y acá tenemos el pejerrey, que está la parte de, digamos, de la cola, la cabeza y la parte del cuerpo. Y, este, bueno, si consiguen pejerrey limpio sería, de bueno, tenemos las aletas también acá, están las aletas. Lo que vamos a hacer es viscerarlo, primeramente, ¿sí? Hay algunos que lo abren por la parte del lomo y otros que lo abren en la parte de la panza. Este está abierto en la parte de la panza, que es lo ideal, abrirlo en la parte de la panza, sacarle todas las vísceras. Y las escamas, es recomendable, ponen dentro de una bolsa y con un cuchillo, hay un aparato especial para descamar. Pero si no lo tienen, pueden, este, descamarlo de esta manera. Ahora le vamos a sacar los ojos, le sacamos las aletas y la parte de la cola. Algunos dejan la cola también, este, para presentarlo en el plato. Así que, bueno, esa es la idea. Y acá tenemos nuestro, es nuestro pejerrey. Muy bien, acá tenemos nuestro pejerrey, que lo vamos a, ya está limpio, he sacado las tripas, he viscerado totalmente. Y vamos a sacarle ahora, este, la parte de las aletas. Que es, este, que es esta parte. Siempre es importante que, a la hora de, que vaya bien limpito el pescado. Ahí está. Y, si ustedes quieren dejarle la cola, lo dejan. O si no, lo, este, lo hacen, eh, con la cola. Es decir, este, con esta parte. No hay ningún problema. Ahí está. ¿Sí? La parte del ojo, hay que tener cuidado para sacarlo. Yo lo voy a sacar, la parte del ojo, porque puede llegar a reventar. Así que, este, lo vamos a, a sacar la parte del ojo. ¿Sí? Ahí está. Y esto lo vamos a llevar a lavar. Hay alguno, inclusive, que le dejan el ojo. ¿Sí? En mi caso lo voy a sacar. En este caso. Bueno, acá lo que vamos a hacer es lavar. Después pasamos por la harina. Eh, lo, perdón. Lo lavamos, lo salpimentamos. Y pasamos por la harina. Pan rachado, eh, perdón, inglesa y pan rallado. Bien, continuamos. Acá ya tenemos nuestro pejerrey limpio. Lo vamos a salpimentar un poco. Ahí está. Para darle un poco de gustito. Un poquito de pimienta. Ahí está. Si ustedes quieren, cuando compran, si compran entero, lo que van a hacer es ponerlo adentro de una bolsa y con el cuchillo lo van sacando. Esto lo vamos a pasar por la inglesa. Que tenemos preparado. Que es huevo, sal, pimienta y perejil. ¿Está? Esto, así abierto, lo vamos a pasar por harina. Ahí bien. Lo pasamos por harina. Muy bien. Y luego lo pasamos por pan rallado. Ahí está. Yo a este pejerrey en particular le voy a dar un doble, doble, este, doble inglesa. Ustedes optan por lo que ustedes más prefieran. Porque quiero que este pejerrey salga con buena estructura. Así que me voy a dar doble inglesa. Muy bien. Acá ya tenemos nuestro pejerrey. Pasado por harina, inglesa y pan rallado. Y ahora lo que vamos a hacer es llevarlo a la heladera. Yo hice dos. Porque tengo, somos dos. Y esto lo que vamos a hacer es llevarlo al frío. Tiene que estar bien frío. Lo enfilmamos y lo llevamos a la heladera. A frío, a buen frío. Y acá ya estamos preparando la cocción a la inglesa. Empezamos con los, los más, lo más duro, lo más resistente. Y acá tenemos ya la zanahoria. Esta es la cocción a la inglesa. Lo pasamos directamente a agua fría para cortar la cocción. Y después vamos a seguir con las papas. Esto lo vamos a reservar. Lo vamos a ir reservando. Una vez que cortamos, dejamos un ratito más. Lo cortamos y así armamos todo el panaché. Después de la papa vamos a poner las chauchas, zucchini y el morrón. Así que vamos a armar todo el panaché con la cocción a la inglesa. Acá tenemos, para empezar a saltear, nuestro panaché de verduras. Tenemos manteca con un poco de aceite para que no se quieme la manteca. Y acá ya tenemos aceite precalentándose para freír nuestro pejarreí. Y acá vamos a saltear nuestros panachés de verduras. Vamos a poner nuestra zanahoria, las chauchas, el morrón, los zucchini. Yo usé estas verduras. Ustedes pueden usar cualquier tipo de verdura que puedan conseguir. Ahí pusimos los zucchini y ahí vamos a agregarle las papas. Esto lo que vamos a hacer es saltearlo. ¿Sí? Ahí está. Y lo vamos a a condimentar con un poquitito de sal para que suban un poquito y después al final le voy a agregar un poquitito de pimienta. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es saltearlo. ¿Sabes? Así con mucha, mucha paciencia. Perfecto. Y después ya tenemos acá cuando esté listo vamos a freír nuestro pejarreí. Muy bien. Acá tenemos nuestro pejarreí que estuvo en reposo. Yo le dejé aproximadamente una hora de reposo a este pejarreí dentro de la heladera que se enfríe bien. Es lo ideal. ¿No? Y ahora vamos a proceder a freírlo con aceite bien caliente. Ahí está. Vamos a freír los dos pejarreí y tengan siempre dispuesto un papel secante con una bandeja. Así que voy a freír los dos filetes y después hacemos el emplatado. Acá ya tengo el panaché salteado y reservado el calentito y después ya procedemos a armar el pejarreí. Bien. Acá ahora acá tenemos la manteca made de de hotel. o al colo le vamos a sacar el cilindro. ¿Se acuerdan que esto lo llevamos más o menos unas tres horas? Yo llevé casi tres horas. Así que este esto está especial. Está bien este bien preparado. Así lo que vamos a hacer nosotros en los restaurantes lo que hacemos siempre es tener esto así como la manteca made y lo vamos a cortar como se cortan los trocitos esto me encanta porque le da un sabor muy especial a los pescados a distintos pescados ¿sí? lo que vamos a hacer es disponer nuestra manteca colbert ahí dentro perfecto bueno lo que vamos a hacer ahora es el emplatado siempre no se vayan a olvidar de satinizar siempre los platos es importante yo no lo repito en cada en cada emplatado porque eso ya lo sabemos bueno acá tenemos para jugar con los colores porque realmente tenemos distintos este panache está salteado y acá podemos jugar tranquilamente con los colores porque tenemos distintos distintos colores así que podemos jugar tranquilamente ¿sí? yo voy a disponer acá y todo el todo el proceso del emplatado bien ahí estamos terminando nuestra preparación una zanahoria más acá ahí está una chauchita más acá para completar nuestro panache bueno ahí está terminado el plazo así quedaría nuestro pez de rey a la colbert con panache de vegetales o de verduras así que bueno espero que hayan disfrutado la receta y anímense a hacerlo a comer pescado porque es muy bueno para para la salud trae mucho zinc y hierro potasio magnesio así que bueno que disfruten la receta es que no 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 no